Amigos, Violeta Ramírez está lista para presentarnos las informaciones del espectáculo Muy Buenas Noches, Violeta. Adelante. Gracias y muy buenas noches. Vamos a iniciar nuestro segmento de espectáculos con nuestra compatriota Nati Natasha, que se convirtió en la primera dominicana que ha llegado a estar en la portada de Spotify Viva Latino. Con hits como Criminal Sin Pijama y Duras Remix, no se puede negar que el artista está teniendo su mejor año. Y bueno, como decíamos anteriormente, se convirtió en la primera mujer dominicana en estar en la portada de esta plataforma de Spotify y también hizo historia en la plataforma digital con Quién Sabe. Como la cara actual de la lista de reproducción popular, conocemos un poco más de Nati en un documental corto llamado The Sound of Silence, donde a través de la aplicación los fanáticos pueden ver a Nati en su país y descubrir un lado más personal de ella que es vulnerable y sentimental. El documental la muestra pasando tiempo con su familia y disfrutando de su tiempo libre. Seguimos con los puertorriqueños Jerry Rivera y Yandel que se han unido en un tema y es que han fusionado sus voces en este tema que promete dar mucho de qué hablar. Mira es el nombre de la canción, resultado de esta colaboración y formará parte del próximo álbum de Jerry Rivera, su primer trabajo discográfico después de seis años fuera de los estudios. Continuamos con Prince Royce que tiene nuevos proyectos específicamente con Disney y es que Prince Royce dará vida a un tritón en la nueva película para televisión de Disney que será transmitida en septiembre. El cantante también es actor de doblaje, así lo informó hoy en su cuenta de Instagram al publicar fotos del príncipe Marcel, personaje al que prestará su voz en la nueva película para televisión de Disney, Canción de las Sirenas, que se desprende de la serie Elena de Ávalo. Soy aquel, el mismo día ayer, el que escribía sus canciones en el tren. Bueno, muy bien por Prince Royce y con esto nos despedimos deseándoles feliz resto de la noche. Igual para ti Violeta, allí revisamos nuestra pregunta del día. ¿Cree usted que la decisión de un grupo de la Marcha Verde de inscribirse como partido ante la Junta Central Electoral le resta credibilidad a ese movimiento? Veamos qué respondieron en Facebook, dice Josefina Rosado, claro que no. Franklin Santana dice, para mí no importa que aspire quien quiera. María Durán dice que no. Veamos qué respondieron a través de Instagram, dice López Florentino Luis Manuel. Sí le resta credibilidad a ese movimiento porque allí se están declarando como que quieren gobernar porque ahora se sienten que son muchos. Corona Doralza dice no, Amadores 12 dice, eso lo saben hasta los chinos de Bonao. Vamos a revisar ahora nuestra encuesta en Twitter. Tenemos que el 61% considera que sí, mientras un 39% de las personas que participaron en nuestra encuesta piensan que no. Nosotros de esta manera vamos a despedir esta emisión de Noticias Telemicro. Como siempre agradecidos por su sintonía aquí en la República Dominicana a través de Telemicro y en Estados Unidos, en España y en Sudamérica a través de Telemicro Internacional. Que tengan todos dulces sueños y que descansen.